Familiares de mujeres embarazadas manifestaron temor por la instalación de un área de personas con el COVID-19 en el Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago. Deyanira López no está embarazada, pero tiene los detalles. Familiares de pacientes de la maternidad René Clante Guzmán manifestaron preocupación por el funcionamiento de un área para pacientes COVID-19 en el Hospital Presidente Estrella Ureña, ya que operan en el mismo recinto. Me da puro belleza aquí porque uno con una niña menor aquí embarazada y que vengan y traigan el COVID aquí, a uno le daría temor. Que no podían traer gente con COVID, que allá cerca de Jópez hay una cosa de Huaca Rodríguez que la pudieran coger para eso, que eso está abandonado ahí y eso está bien preparado. Eso está muy bien preparado, tú ves, para llevar hasta mil personas con COVID. Que aquí no, que uno tiene gente embarazada y mira cómo uno está aquí dando lástima. Puede ser preocupante, ¿sí? ¿Por qué? No sé, porque tú ves aquí todo el mundo junto, la cosa como que se pone peor entonces. De su lado, la directora del hospital, la doctora Davina La Sala, informó que se han tomado las precauciones del lugar para garantizar no haya contaminación y riesgo para embarazadas y parturientas. Donde tienen un acceso diferente a las embarazadas y al personal, los usuarios que no están embarazados, que tienen COVID, vienen por lugares diferentes. O sea, hay una ruta definida donde el acceso a esos pacientes es por puertas y rutas diferentes. No hay forma de contagio, hay puertas que se han abierto, hay puertas que se han cerrado. Indicó que el centro ha sido capacitado para dar un buen trato y servicio a los pacientes COVID-19, ante la denuncia de que no contaban ni con la estructura ni los equipos para ello. El crecimiento que ha tenido la pandemia en el país y en la provincia de Santiago, nosotros no podíamos hacernos de vista gorda. Teníamos que crear las condiciones para dar asistencia a los pacientes COVID-19 y eso fue lo que hicimos. Carecíamos de insumos en un momento, pero fueron suministrados por el Servicio Nacional de Salud y por el Ministerio de Salud Pública para poder acondicionarnos a brindar los servicios. No es la mejor infraestructura porque es un hospital de 71 años y tiene sus deficiencias, pero fueron habilitadas muchas áreas para poder dar el servicio y poder dar asistencia. Y que la ocupación en Santiago no estuviera en más de un 100%, sino que con estas 21 camas adicionales a las 16 que ya teníamos, más 14 de UCI, poder brindar la atención a esas personas que se sentían desesperadas por no tener dónde ingresar a sus familiares. Actualmente hay 26 pacientes de coronavirus, 14 en COVID de maternidad, 6 pacientes de hospitalización general para COVID-19 y 6 en unidad de cuidados intensivos para COVID. Esto representa más del 50% de la ocupación de la capacidad hospitalaria para este tipo de pacientes. 243 nuevos casos se reportan en Santiago y 5 fallecimientos por el virus. Desde Santiago de Yarira López, CDN.